Yo tengo un lorito, un poco hablador, muy enamorado y conversador. Ayer me decía que Lola y José se fueron un día a tomar café. Y cuando llegaron fue de madrugada y el loro le dijo, digan la verdad. El lorito es guapo, bravo de verdad, él no tiene miedo, no le importa nada. Música Óyeme lorito, quédate callao, que si me descubres te encuentran guindao. Música Yo tengo un lorito, un poco hablador, muy enamorado y conversador. Ayer me decía que Lola y José se fueron un día a tomar café. Y cuando llegaron fue de madrugada y el loro le dijo, digan la verdad. El lorito es guapo, bravo de verdad, él no tiene miedo, caramba, no le importa nada. Música Óyeme lorito, quédate callao, que si me descubres te encuentran guindao. Música Música Óyeme lorito, quédate callao, que si me descubres, mira, te encuentran guindao. Música Música